Distinguidos vecinos, para nosotros es una alegría contar con nuestra autoridad electa por voto popular en este recinto para poder el día de hoy dialogar, conversar de cerca, practicando nuestra democracia. Creo que el pueblo elige a sus autoridades para que sus autoridades puedan escucharnos nuestras inquietudes, nuestras sugerencias y de esta manera llevar a un buen camino al éxito de este gobierno regional que hasta este momento sufre pues una crisis política, administrativa con la anterior gestión. Tenemos todas esas autoridades que ahora están limitando su paso y el único paso era por la vía Mendiguri y ahora a Mendiguri nos han cerrado. Entonces yo le voy a pedir por favor, encarecidamente, que se nos escuchen y que se abra en esos espacios, señor presidente regional. Esta vía de evitamiento efectivamente nos evita pues vivir tranquilos y en dignidad. Eso en primer lugar. Por eso queremos el uso de cambio de la vía de evitamiento. Inmediatamente a vuestra convocatoria de muchos vecinos que se han acercado a nuestras oficinas del gobierno regional, hace una semana nos dirigimos a esta avenida de evitamiento para conversar con algunos vecinos, quienes nos han mostrado sus inquietudes, las dificultades, todas las situaciones que ustedes han pasado con asaltos, muchos jóvenes con violaciones, recordamos a la señorita universitaria, estudiante, todo el clamor de la población que dice, esta obra no es lo que esperábamos, esta obra no es lo que queríamos, esta obra hoy nos encierra en un círculo vicioso. Nosotros, que representamos al pueblo, al clamor popular, a vuestro voto sagrado, estamos para recibir esas opiniones, sugerencias y hoy día tenemos que tomar algunas decisiones claras y concretas. Al 14 de enero, esta obra debía ser entregada ya en su totalidad. Han escuchado el informe del director de Copesco, esto no va más allá del 83%, pero la plata ya se terminó, está al 99%, ya no hay dinero, pero la obra, sin embargo, todavía no está concluida. Y es más, ni siquiera es útil para el poblador de estas 90 APBs, barrios, urbanizaciones, que se encuentran alrededor de esta vía. Puede ser por administración directa o por contrato, tendremos que tener el tiempo suficiente, primero, para generar un proyecto de inversión. O sea, esas vías laterales necesitan un nuevo proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque el dinero ya se terminó y la ejecución es la responsabilidad de órdenes. Como gobierno regional inmediatamente generaremos ese proyecto de inversión, los costos obviamente los asumirá el gobierno regional, pero algo que sí les pido en lo que ustedes pueden apoyar, porque hay dificultades en el tema del terreno. Hay tres vecinos, y ha ocurrido esto en la etapa de ejecución, este vecino dice por su terreno mil, y este vecino también está de acuerdo, dice mil, pero este vecino dice no, es tres mil. Entonces, esa etapa social debe ser de liberar los terrenos adecuadamente para que ejecutemos las vías laterales, va a ir de vuestra mano, de vuestra posibilidad de cooperar. Obviamente, en esa mesa de trabajo, tendremos que ilucidar asociación por asociación, barrio por barrio, o persona por persona, como debe ser adecuado. Está el secretario del Frente de Defensa elaborando el acto. Obviamente, este compromiso tiene que quedar en el papel. Hermanos, hermanas vecinos, nosotros siempre estamos a la disposición. Las puertas del gobierno regional de todas las entidades están abiertas en todo momento. Si ustedes no acceden a la entrevista de los funcionarios del gerente general, de COPEXCO o de cualquier otra entidad del gobierno regional, me lo hacen saber personalmente. Porque a ellos los he convocado con el compromiso del trabajo. ¿Y para quién vamos a trabajar? Para el servicio a la población y a toda la región del COPEXCO. Gracias.